En esta oportunidad agradecemos la posibilidad de difundir estos cursos que se dictan a través del programa UPAMI. El programa UPAMI es un programa de PAMI donde se pretende la integración de los adultos mayores afiliados a la obra social al ámbito universitario mediante el dictado de estos cursos, que ya se están desarrollando desde el mes de septiembre y se realizarán hasta noviembre de este año. El aporte que hace la Secretaría de Extensión Universitaria es el diseño de los cursos para los afiliados del PAMI, es decir, ofrece una variedad de cursos académicos destinados a los adultos mayores y otro de los aportes que realiza nuestra universidad son los docentes, es decir, los cursos están siendo desarrollados por los docentes de nuestra Casa de Altos Estudios bajo la premisa de que la universidad es pública, gratuita e inclusiva. Los cursos son de fotografía, psicología, legislaciones nacionales sobre el adulto mayor, o sea, derechos del adulto mayor, y en un taller de la memoria y estimulación cognitiva, es decir, son cuatro cursos en total. La universidad, a través del convenio firmado entre el PAMI y nuestra UNLAR, implementa este programa en donde promovemos un envejecimiento activo, participativo y por sobre todas las cosas saludable.